Nos vamos a marchar un momentito a publicidad y estamos ya con la Federación de Golf de Madrid. Con un crack estamos, con un crack. Y con un auténtico crack con el que vamos a hablar a continuación. ¿Has entrado ya en la nueva web de la Federación de Golf de Madrid? Claro que sí, es una pasada, ¿verdad? Sí, sí, tiene muchas novedades. Solo tienes que teclear petgolfmadrid.com, te registras y disfrutas de todos sus servicios. Puedes comprobar tu handicap, informarte e inscribirte online a todos los torneos, seguir a los golfistas madrileños. Y encima tienen un montón de descuentos y ofertas para nosotros. Me voy a meter ahora mismo desde el móvil, que esta semana no tengo torneo y quiero saber dónde jugar. Y yo y yo a ver tres W, petgolfmadrid.com y a jugar. Por cierto, este drive va por ti. Federación de Golf de Madrid, tu mejor golpe. Ten golf. Bueno, este fin de semana se ha celebrado en el club de golf Retamares el gran premio de la Comunidad de Madrid. Jugado a 54 hoyos y con victoria de Alejandro del Rey, que acabó con 214 golpes, dos bajo par. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Enhorabuena, hombre. Gracias. Ha estado bien la semana, ¿eh? Sí, ha estado bien, ha estado bien. Bueno, dos bajo par, con dos de ventaja sobre Manuel Ruiz García. Cuéntame un poquito, ¿cómo se ha ido desarrollando el torneo? Pues el primer día, bueno, jugué bien. Era una vuelta que tampoco es, no es la menos importante ni la más importante. Es una de aguantar ahí, que es una vuelta que se puede poner en el torneo perfectamente, pero lo que no es, es que no se gana en el torneo en la primera vuelta. Claro. Y bueno, hice una menos, bastante bien, iba primero, y el segundo día ya jugué, me encontré que le pegué mejor a la bola, pateé mejor, mucho mejor todo, e hice menos tres. Ah, fenomenal. Y el último día fue, bueno, pegué mucho a la bola, pateé peor y eso, pero aguanté bastante bien la vuelta, y me salvó un poco, que aproché muy bien, la dejaba muy cerca, aprochando, así que recuperé bastante bien, pero muy bien el torneo. Fuiste el único que le ganó al campo en el cómputo de las tres vueltas, dos bajo par, tu principal perseguidor acabó al par, evidentemente no estaba fácil la cosa, ¿no? No, el campo estaba difícil, los primeros días sopló bastante viento, y lo único que, con lo de granizo y todo eso, el campo aguantó bastante bien, yo lo vi que estaba bastante bien, aunque granizo y cayó bastante, pues el campo aguantó bastante bien. Alejandro, hay que tener en cuenta además que esta prueba de la federación de gol de Madrid era abierta a todos los federados de la comunidad, o sea que había nivel, lo mejor, digamos, de la federación de, perdón, lo mejor de la comunidad de Madrid estaba jugando en retamares, ¿no? Con lo cual, imagino que más orgulloso, sobre todo, por haber conseguido esta victoria, ¿no? Y además, yo creo que en el torneo más importante, el calendario de la federación, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sobre todo, esta victoria da bastante confianza para ahora empezar el verano, que empiezan los torneos importantes para mí, tengo torneos internacionales y la verdad es que me da mucha confianza para ellos. ¿Qué vas a jugar ahora, Alejandro? Cuéntanos cuál es tu calendario y si puede ser, ¿qué es lo que más ilusión te hace de todo? Pues tengo este martes, me voy a Francia, a Villarri, a jugar la Copa Villarri, estoy allí una semana y luego la tercera semana de julio me voy a Alemania, a Hamburgo, que juego el europeo, en agosto tengo la segunda semana, juego a Escocia me voy, juego el British Boys, y la cuarta semana de agosto me voy a Estados Unidos, que me han invitado a un torneo en Sagras, al de Juniors Players. ¡Qué maravilla! Calendario completito, ¿eh? Te vas a tener, vas a reñar muchas hojas del pasaporte, Alejandro, ¿eh? Sí, este año voy a reñar unas cuantas, sí, sí. Eso está bien. ¡Qué lástima, ¿no? Tener que ir a Sogras, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Pobre, Alejandro! Alejandro, una cosa, cuéntanos, porque, bueno, una de las claves también del trabajo que se hace en la federación es el programa C-Tema, ¿no? Y tú estás dentro de él. Cuéntanos de qué manera te está ayudando, tanto en tu formación deportiva como en tu formación académica. Pues a mí esto me ha ayudado mucho porque he empezado a destacar cuando entré en el programa, pues me ayudó mucho las horas de entrenamiento, porque en un colegio normal no le puedes echar tantas horas, pues es imposible, por lo menos a mí era complicadísimo echarle muchas horas, y lo noté mucho en mi juego, echarle bastantes más. Y luego, a nivel académico, pues me ayudan mucho lo de los exámenes, porque yo falto mucho al colegio, entonces que me puedan cambiar las fechas de los exámenes, para mí es necesario, es que si no, no podría ir al colegio casi. Claro, claro, pues nada, directamente ha influido en su rendimiento, ¿no? Siempre hablamos ya. Sí, ¿y qué plazo nos marcamos? Todavía queda mucho, ¿no, Alejandro? Joder, es que me queda mucho, todavía me queda bastante. No sabría decirte, no sabría. Paciencia, que de momento el camino es perfecto. Para los juegos, yo qué sé, de 2020 a lo mejor. No es mala fecha. En 2020 no estaría, a mí me encantaría, por lo menos. Vale, pues aquí lo dejamos apuntado y en 2020 te llamamos, para que nos cuente cómo tienes preparado tu viaje a los Juegos. Perfecto. Ese año te llamamos, pero que te llamaremos antes seguro, ¿eh, Alejandro? Un abrazo, amigo, enhorabuena. ¿Alejandro? Se ha ido a preparar los Juegos Olímpicos, pero del tío. Váyatela lo nuestro. Se nos ha cortado Alejandro. Bueno, tenemos que ir despidiendo el programa.